¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Clau Melocotón, les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a estar hablando de unos regalitos que me mandó Bogue, un lanzamiento que ellos tienen ahorita mismo y pues como vieron esta intro tan hermosa, quiero que sepan también quién me la hizo así que por aquí les voy a estar dejando las redes sociales de Dianis Delca, que ella es menta coqueta en YouTube así que la pueden ir a seguir, pueden ir a conocer su canal y si tienen el interés de que ella les haga como la imagen de, no sé, su empresa o su canal o sus redes sociales, pues ella es la experta en eso así que entiéndanse con ella y empecemos con este video Ok, me llegó este paquete de Bogue Cosméticos, así que vamos a mirar qué hay adentro sé que viene un lanzamiento no, perdón, yo creo que son... bueno, a ver, nada, les voy a ir mostrando y vamos a ir descubriendo me llegó primero este removedor dice super removedor aceite de coco y aloe vera super fantastic, perdón ah sí, es de la línea, super fantastic ok, con aceite de coco y aloe vera genial, quiero que huela a coco, quiero que huela, por favor no huela a coco mentira ah chicas, sí se siente un olorcito a coco leve, pero sí se siente uuuh, chévere otros que no son de pronto en este canal, novedad en este momento porque ya los había reseñado son estos dos, los había mostrado que los había conseguido en el éxito de Villavicencio la primera es la tinta para cejas de Vogue de la línea Resist en el tono Camel, creo que es el único tono que tienen por ahora me parece fantástica, yo la reseñé ya hace creo que dos meses demasiado tiempo y ya había salido hacía como un mes atrás o dos meses atrás así que por eso digo que esto ya no es nuevo en este canal este lo compré también aquí tengo el otro este venía pues en el paquete de hoy que es el delineador de la línea Resist a prueba de drama es de negro y les quiero contar que para mí no ha sido tan tan fácil usarlo básicamente por el por el pincel es un pincel creo que siliconado creo, no estoy segura no es cómodo para mí pero yo pienso que como todo en la vida uno tiene que practicar, practicar, practicar entonces es cuestión de práctica de cogerle como como el hilo al tema solo que yo soy super fan de el que ellos descontinuaron que es el de pincel pero bueno ni modo no estoy de acuerdo con esa descontinuada pero bueno ni modos este es el producto sin embargo yo ya se los había mostrado también hace dos meses que lo había comprado y no lo he reseñado básicamente por lo que les cuento que todavía no estoy como muy diestra con el tema ok el siguiente lanzamiento y vienen todos sellados los voy a destapar para mostrarles y luego haré otro video donde les muestre como usarlos exactamente son correctores correctores en barra ustedes saben que Vogue siempre ha tenido o bueno el primer corrector que tuvo Vogue en el mercado fue un corrector en barra creo que todas hemos usado ese corrector pienso que era bueno no sé si si la fórmula ha cambiado pero pienso que esa fórmula fue muy sequita en su momento pero pues como todas las pieles no reciben igual entonces pues nada para mi fue así ok vamos a ver estos traen filtro solar y lo dice el empaque en la parte de abajo dice acá en el cuerpo del producto filtro solar hecho en Colombia por laboratorio cosmético Vogue importado por L'Oreal tan 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 servicio al cliente y por delante dice Vogue corrector super fantastic corrección ok este es en el tono castaño la presentación es exactamente igual al corrector de siempre de barra igual como si fuera un labial bueno cambia obviamente la tipografía las letras que tiene protección solar y todo eso perdón filtro solar ok no huele a nada cosa que me parece fantástica y vienen en el tono amarillo naranja natural menta que es verde bueno chicas aquí están las barras tenemos que hacer un video para aprovecharlos para mostrarles y hablarte por qué de colores y para qué te sirve cada color entonces bueno pues espero que que se animen primero a esperar ese video y segundo a probar alguno de estos correctores según sea su necesidad ¿no? porque no todas tienen rojeces en su piel como para usar el verde y no todas tenemos café o morado o azul en las ojeras y todo así entonces bueno pero eso será un video como aparte para que este no quede tan tan largo pronto 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 y y nada nos estamos viendo entonces en un próximo video esos fueron los regalitos de Vogue Cosméticos para este mes para este lanzamiento pues espero que les haya gustado déjenme saber si ya probaron la tinta de cejas y si no la han probado y tampoco han visto la reseña que yo ya hice entonces quédense hasta el final de este video porque seguro que por aquí les va a salir el video de la tinta de cejas y le pueden dar un click y ese click las lleva directamente al video que Dios les bendiga cuídense mucho chao chao